¿Por qué no? Yo creo que han visto, han oído muchas motivaciones por cuál regresar, muchas inspiraciones que me han motivado para hacer el regreso. Pero la respuesta yo creo que sería porque lo estoy haciendo por mí mismo, lo estoy haciendo para cerrar un capítulo de mi carrera, de mi vida.